Entraron guardando más de metro y medio de distancia entre ellos, lo hicieron también con todas las medidas sanitarias que ya conocemos y protegidos en todo momento con cubrebocas y careta. Son alumnos de las carreras de medicina, enfermería, fisioterapia, nutrición, psicología y química farmacéutica que regresaron a sus prácticas presenciales en la Universidad del Valle de México de la capital del país. El día de hoy arrancamos con las prácticas esenciales para los alumnos de seis programas de la Escuela de Ciencias de la Salud que están próximos a titularse. Las prácticas que se retomaron en esta universidad se realizaron en laboratorios y en un área que simula ser una clínica hospitalaria. Hemos esterilizado y sanitizado todo el instrumental que van a utilizar nuestros estudiantes. Nuestras superficies han sido desinfectadas con Eviter, un químico a base de nanopartículas que prácticamente neutraliza el 99.9% de gérmenes patógenos. Los estudiantes que decidieron realizar sus prácticas presenciales lo hicieron por voluntad propia, al igual que el personal académico. Son docentes no vulnerables, son docentes que no trabajan en hospitales COVID y son docentes que conocen nuestro método y modelo educativo de enseñanza para poder impartir las prácticas de manera adecuada. Tanto profesores como estudiantes consideran que el regreso a los laboratorios y a las aulas de práctica era indispensable para concluir sus licenciaturas. Hoy en día la pandemia ha demandado mayormente los profesionales de la salud y ¿qué necesitamos? Pues necesitamos estos egresados altamente competentes en su ejercicio profesional. Estas prácticas presenciales fueron legalmente autorizadas por el gobierno de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial del pasado 19 de febrero. Rubén Mendoza, Azteca Noticias.